Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos II les fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Dermatitis Atópica. De acuerdo con estudios de la Universidad Técnica de Múnich, las enfermedades de la piel se clasifican como la cuarta causa más común de enfermedad humana. Este tipo de enfermedades aumenta con la edad y en la mayoría de los casos no son detectados de manera oportuna. De hecho, y de acuerdo con la institución referida, alrededor del 64 por ciento de las personas que tienen un padecimiento de la piel no lo saben. Particularmente la dermatitis atópica es la enfermedad crónica inflamatoria más frecuente de la piel. Su origen es multifactorial y se caracteriza por diferentes lesiones en el cuerpo como enriquecimiento, hinchazón, resequedad de la piel y comezón intensa que se manifiestan de forma crónica o en forma de brotes súbitos. Asimismo, las personas que tienen este padecimiento carecen de ciertas proteínas de la piel que las vuelve más susceptibles a infecciones y alergias. En atención a la alta frecuencia con que se presenta esta enfermedad y al grado de afectación que tiene la salud de quienes la padecen, el 30 de noviembre de 2018, en el marco de la conmemoración mundial de la dermatitis atópica, se llevó a cabo en las instalaciones del Senado de la República el foro La Voz del Paciente Viviendo con Dermatitis Atópica, donde participaron diversas instituciones especialistas en la materia quienes destacaron la necesidad de hacer visible ante las autoridades sanitarias y ante el público en general la realidad que viven los pacientes con esta enfermedad. Es por ello que el dictamen que se somete ahora a consideración de esta Asamblea atiende a la demanda social de visibilizar la realidad de la dermatitis atópica, en tanto que se constituye un problema que incide directamente en el derecho humano a la salud y por ende requiere de acciones del Estado para su prevención y atención. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Ana Lilia Rivera Rivera.